Diego Aguirre dejó de ser técnico del club Olimpia La institución del club decano oficializó la desvinculación del técnico uruguayo tras la derrota ante San Lorenzo Diego Aguirre dirigió 24 partidos con el decano Cosechó 9 victorias, 6 empates y 9 derrotas Además acumuló 35 goles a favor y 26 goles en contra Con un 46% de efectividad Y vos, ¿Cómo ves la decisión tomada por Miguel Cardona? Dejanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos